¡Aleí! ¡Aleí! En Martí, en la casa de Martí ¡Vale, vale, perdona! ¡Va! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Va! Esto es una hembra, ¿eh? Que no lo he dicho, es una hembra. ¡Va! ¡Va! ¡Vale! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Venga ya! ¡Va! ¡Va! ¡Vale, va! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Va!